De 2016 al 2017, Veracruz incrementó el porcentaje dentro del promedio nacional que mantiene solo el 1.7%, alcanzando la entidad el 2.5% por decesos de ahogamiento por sumersión. Estos accidentes se registran en playas, ríos, lagunas y el 52% contra el 47% que registran en tinacos, cubetas, aljibes, en tanto que albercas solo es el 1%. Pedro Musquiz Peña, secretario técnico del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, dio a conocer lo anterior, destacando que es una acción personal el evitar esos decesos que principalmente ocurren por consumo de alcohol. De las 2.000 defunciones que hay por esta causa, ahogamientos por sumersión, al año en la República, el 10% se dan en Veracruz, el 10%, es decir, 200 se dan. Y esta no es una cantidad menor, 200 personas también fallecen por tuberculosis, como 200 fallecen por ahogamientos por sumersión. Es una cifra alta, aunque pareciera pequeña numéricamente. Lo que llamamos sobreestimar las capacidades. Yo puede ser que sepa bien nadar en una alberca, pero nadar en un río con corriente o nadar en el mar también con corrientes no es lo mismo. Lo lamentable es que para el periodo vacacional de Semana Santa próximo a disfrutarse, se incrementa la incidencia hasta tres veces más. Luis Antonio Nortega, RTV Más Noticias. Gracias.